La agrupación a la que pertenezco, Franja Morada, en la que he militado aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto y que hace un tiempo ya conduce la Federación Universitaria Argentina, tuvo su representativa nacional este fin de semana en Córdoba Capital, donde representantes de todas las franjas moradas de las distintas universidades nacionales del país seleccionan a sus candidatos para la FUA y también para la Mesa Nacional de la Franja, que es la que conduce un poco también la organización. Y allí se definió que la Universidad Nacional de Río Cuarto, en mi persona, ponga candidata a Presidenta de la Federación Universitaria Argentina, que voy a ser acompañada por Emiliano de la Universidad Nacional del Litoral, como Vicepresidente. ¿Cuándo va a ser el Congreso o el encuentro que finalmente decida quién va a ser el ganador? El Congreso de la FUA se realiza el día sábado 26 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la UBA. Allí todas las agrupaciones estudiantiles del país tienen la posibilidad de llevar su representación, que tiene que ver justamente con los estudiantes que eligieron esas agrupaciones en cada elección de centros de estudiantes y de federación en las universidades. Y ahí se seleccionan los candidatos que presentan las distintas listas y elecciones. En mi caso en particular, vamos con la propuesta de Franja Morada, que es una de las organizaciones, como ya se sabe, con más historia y con más representatividad a lo largo y a lo ancho del país. Así que con muchas expectativas por eso. Te toca también una gran responsabilidad que es defender la participación y la militancia femenina dentro de estos espacios políticos que en la mayoría del tiempo han sido ocupados por hombres. Sí, exactamente. En más de 100 años de historia, la Federación Universitaria solamente ha tenido una presidenta mujer. En el caso de ser elegida el 26 de noviembre sería la segunda. Así que la verdad que muy orgullosa por eso, muy contenta. No ha sido fácil, nunca nos es fácil, también por venir del interior, del interior de una universidad chica, pero con toda la voluntad de poner justamente la agenda de género y diversidades con una mirada transversal en todas las definiciones que vayamos a tomar de acá en adelante en la federación universitaria que se viene. En el caso de que el 26 de noviembre obtengas este gran cargo, ¿cuál sería la impronta que le darías a la fuga? Bueno, creo que en primer lugar se va a dar en un contexto muy complejo. Sabemos que el año que viene va a ser un contexto complejo por las elecciones, tanto que va a haber a nivel nacional como a nivel provincial. En eso nuestra principal definición es que la defensa de la educación pública, gratuita, laica, de excelencia, es una bandera a la que no se renuncia bajo ningún gobierno y bajo ninguna perspectiva. Hoy se está discutiendo el presupuesto nacional que va a tener el país, nos parece que ahí es clave que se pueda corregir ese presupuesto que llegó con un ajuste sobre la educación. Vamos a necesitar de una federación universitaria que sea contundente en sus planteos políticos y sobre todo que podamos, en el contexto socioeconómico en el que nos encontramos, donde la situación es cada vez más compleja para estudiantes y para trabajadores, que podamos seguir sosteniendo esta educación pública que nos enorgullece con políticas de inclusión y de calidad que nos permite ingresar, sostenernos y egresar en el sistema.